Bienvenidos al alocado mundo del Comando 2 Ahora, ¿dónde está ese bufón? Ah, empezaré solo Mis queridos amigos, este es un lamento peculiar en el que to... Todavía estoy a tiempo de dar el saludo navalero Bueno, tienes un segundo para cambiarte y nada más, ¿ok? Me disfrazo en un segundo Bueno, mis queridos amigos, yo estaba diciendo que este es el circo de la vida En el que nadie, nadie va a poder extraerse Por supuesto, vamos a tener a los más bonitos cómicos que jamás hayan podido pisar este lugar Por supuesto, harán las delicias del público con sus rostros pintados Con los trajes coloridos, llenos de alegría, llenos de amor y de amistad para todos ustedes, mis queridos querubines Por supuesto que son los más importantes, puesto que nosotros estamos totalmente dedicados a hacerles sentir bien Tenemos todo lo más importante para usted ¡Fuera! Bueno, yo estaba diciendo que todo tiene que ser un verdadero circo ¡Esto es importante! ¡Nosotros tenemos la alegría y tú eres el verdadero bufón! ¡No! ¡No!